¡Hola! Bueno, 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 estoy emocionadísima ¿Y por qué? Porque hacía un montón que no grababa vídeo Y no es por falta de tiempo, es porque había perdido la cuenta de YouTube Bueno, bueno, en fin, me he cambiado de móvil y yo qué sé Y mira, un disgusto que llevaba, me sabía súper mal Pero bueno, ahí está mi perla, la Silvia Que ha cumplido tres meses, ahora hace dos días Y nada, bueno, acabo de recuperar la cuenta y digo, mira, me voy a poner a grabar Voy sin maquillar y sin nada, pero es que me hacía tanta ilusión Que digo, tengo que grabarlo ya Bueno, aquí está Silvia, pero aquí estamos todos igual Como podéis ver Estoy esperando un paquete Y nada, bueno, pues nada, pues Silvia está aquí Y nada, chicas, que está todo súper bien Voy a hacer este vídeo un poco para poneros al día Y luego, pues ya iré haciendo vídeos un poquito más específicos y eso Pero es que me hacía muchísima ilusión volver a contactar con vosotras Porque es que de verdad que me sabía súper mal Porque, bueno, a ver, es un canal un poco de estar por casa Pero no sé, pues a mí me hace gracia la gente que me seguís y tal Que me decís cosas de vuestros tratamientos De que estáis embarazadas y tal Y es que me hace muchísima ilusión A las chicas que estabais embarazadas y eso Entiendo que ya habréis parido No sé, decídmelo A ver, ha ido todo bien y tal Espero que sí Y nada, pues lo he dicho Pues Silvia, pues ya tiene tres meses Nació el 1 de abril Y hoy somos 3 de julio O sea, que pasa el tiempo volando Y nada, pues por aquí estamos muy bien Es una niña muy sana Tocamos madera, que siga todo igual Ya hemos puesto las vacunas de los dos meses La vacuna de los tres meses Y bueno, no, chispa Y no le ha hecho reacción ninguna Así que la verdad es que muy bien Reacción en cuanto a que les puede dar un poquito de fiebre y tal Bueno, lo único pues que ha estado un poquito así como más irritable y tal Pero bueno, como os había dicho en anteriores vídeos Es una niña muy tranquila Dentro de lo que es un bebé Claro, que dan mucha faena Porque son 24 horas non-stop Pero bueno Es una bebé muy tranquilota Seguimos con la lactancia materna exclusiva Lo cual me hace muy feliz La verdad es que no pensaba Vale, chispa No pensaba que Que lo pudiéramos hacer Y lo pudiéramos hacer también Y... Está pesada la gata como ya sola Y... Y nada, eso Pues es una niña que duerme muy bien Os quiero hacer un vídeo hablando de... De... De la rutina... De la importancia de las rutinas De... Del dormir... En fin De... No De... Bueno... Yo ya vuelvo, eh Como siempre A hacer estos vídeos así La gata Me ha tirado el... El de esto Y nada Pues eso Pues quiero hacer un vídeo Pues hablando de la importancia de las rutinas De lo que hemos estado haciendo con... Con Silvia Que nos ha funcionado muy bien Eh... Del tema de las tomas Del dormir Bueno Un poco de... De esto Y un poco pues el canal ahora Pues dedicarlo pues a... A... A nuestro día a día ¿No? En este aspecto A como va evolucionando Silvia A como... Como vemos la... Como veo la maternidad Eh... Pues eh... Como afecta a la pareja Como ha cambiado nuestra vida Pues un poco esto, ¿no? Eh... Evidentemente puedo hablar de algo de... La infertilidad De la... La reproducción asistida y tal Pero bueno Lo cierto es que claro Al final como es una etapa pasada Por suerte Para mí Tampoco tengo mucha más información Y mucha más cosa que... Que contaros Eh... Lo que sí que os puedo decir Referente a... A esto Es que... Te sirve Es que... Bueno Yo me doy cuenta Que psicológicamente Me ha... Me ha marcado El... El hecho de... De haber tenido que pasar Por una... Por un tratamiento De reproducción asistida Para... Para conseguir el... El embarazo Y... Y... Y bueno Pues... Pues eso Que... Que yo creo que te marca ¿No? Porque te ha costado tanto Y han sido seis años Hasta que hemos conseguido Tener a Silvia Por suerte El tratamiento De reproducción asistida Eh... Pues solo fueron seis meses Bueno Hago un breve resumen Para los que no lo sepáis Pues... Eh... Nosotros... Eh... Conseguimos el embarazo Y a nuestro bebé Gracias a la reproducción asistida A través de FIF Eh... De la seguridad social Aquí en Barcelona En el hospital Bay de Bron Eh... Entonces hicimos Dos FIF Eh... Completas Eh... En la primera Conseguimos un embrión Un blastocisto De cinco días El cual no... No funcionó No tiró adelante Y otra FIF Completa En la cual conseguimos Un solo embrión Eh... Que es la presente Y... Y nada Todo eso Pues fueron seis meses De tratamiento Y... Bueno En realidad Te das cuenta Que tuvimos mucha suerte Porque... Porque bueno A la segunda transferencia Lo conseguimos ¿No? Pero bueno Eh... A mí... A mí eso Pues me... Me ha... Me ha marcado Vale Ya está Está cansada Está Por un mismo lado Ahora Mira Mira Uy Uy A la ovejita A la ovejita Y nada chicas Pues básicamente Básicamente esto Que este vídeo Tampoco Voy a hablar De mucha más historia Eh... Solo era para deciros Que estoy bien Que estamos bien Eh... Que la ausencia Había sido Por... Por esto Por... Por la pérdida De la cuenta Y ya está Eh... Decidme Cómo estáis Eh... Si habéis conseguido Embarazos Las que estéis embarazadas Estabais embarazadas Y habéis parido Eh... Si queréis que hable De algún tema ¿Vale? No sé Yo que sé Que me hace mucha ilusión Volver a... A estar aquí Y... Y nada Y saber de... De vosotras ¿Vale? Pues eh... Os hago vídeo en breve Y de algún... De algún tema en concreto ¿Vale? Adiós